El jurado de la edición 2018 de Reto Dogs Puebla eligió como ganador de entre 5 equipos al documental titulado Uppercut del joven productor Omar Emanuel Rivero Sánchez. Inti Cordera e Iván Contreras, coordinadores generales de Dogs Puebla, fueron los responsables de entregar el premio y a su vez sus mensajes motivaron a todos los concursantes para que sigan haciendo cine en México. Como parte del Festival Dogs Puebla, desde el pasado lunes 13 de agosto se dio el claquetazo de los 5 equipos participantes en el reto, a quienes se les prestaron cámaras de video para que salieran a las calles de Puebla y en solo 100 horas entregaran un cortometraje terminado. El cortometraje ganador del certamen fue Uppercut, un documental que basa su historia en las memorias de José López López, un boxeador poblano ya retirado que transmite su experiencia y talento a José Roberto López, su nieto. Además del Reto Dogs Puebla, durante el festival que se desarrolló del 13 al 18 de agosto, se proyectaron 13 cortometrajes en tres sedes de la capital del estado, de las cuales seis cintas fueron mexicanas. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.